Es un viernes temático, recomendamos películas para ver este fin de semana, también el adelanto de 50 sombras de Grey, romántico, erótico, que se viene para febrero y hay muchos amantes del género de terror. Vamos a compartir este avance de la película que se llama Ouija. En los Estados Unidos fue la película de terror más vista y en el estreno recaudó 20 millones de dólares. Llega aquí el 1 de enero de 2015, vamos a ver este grupo de amigos que se van a enfrentar a sus propios miedos y van a despertar unos espíritus antiguos horrorosos. Vamos con este adelanto que da miedo. ¿Alga el tiempo es negar a licencia? Calm down, it's an old house. This is a joke. Come on, you guys, who's doing that? Sarah, cut it out. I'm not pushing it. We just spelled hi, friend. This is freaking me up. I'm done with this. I found something. I found something. I wanted to get this on camera. I found something in my house. Weird things started happening as soon as I found the board. Did you find the board in your house? Is somebody there? This thing is haunting us. Hello? It's coming through all of us. So who's next? How do we stop this? You have to break the connection. Ay, qué miedo. El primero de enero de 2015. No falta nada. Poquito, poquito nada más.